No, 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 van por listas. Bueno, semejante, lo hubiera dicho. Aquí andan otra vez. Soy bien bonito en el lugar donde... Bien bonito, la verdad que me ha admirado porque a pesar que en El Salvador nunca se había visto eso. Ajá, eso de premier, que la película... Sí. Fíjate que tal vez sí, pero en realidad nosotros... Nosotros no sabíamos. No, no, no. Porque, o sea, El Salvador no están así tan... No, o sea, acabado, por lo menos ahorita están haciendo una filmación de... Pero en Hollywood, de Hollywood, una... Es que hoy que a este viernes, digamos, como que a Hollywood le ha atraído El Salvador, digamos, y se ha venido a gente. Pero ustedes no han visto, este, esto sí ha salido en películas. ¡Jumbo! ¡Jumbo! Ah, pero eso fue antes, ahorita pensaban brillar de eso. No, pero hizo la voz de Yurabal. ¡Sí, cabal! Y se le quedaron la voz de Yurabal. Este es Julio Portillo, va. Ah, él le recuerda a todos. ¡Ay, no fue yo por ti! Es que nos maquillamos. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Sí, hombre, yo no sé por qué no entramos primero. Como cuando no estamos acostumbrados. Tranquilo. Ya no le ha dado a cárcel. Ey, ey, mírenme. No se vayan a caer con el vestido, porque aquí van a salir un montón de TikTok. Así, de elegancia. Si le quieren decir algo, pues díganme. Yo se lo voy a dar. ¡Qué fuerte! ¡Ah, bueno! ¡Saluditos, tía María! ¡Bendiciones! ¡La queremos mucho, tía María! ¡Los hemos cambiado, tía María! ¡Tía María! ¡Los esperamos, tía María! ¡Tía María, gracias por tomarnos en cuenta! ¡Gracias! ¡Gracias! Debe triunfar como siempre lo está haciendo hasta ahorita, tía María. ¡Sí! ¡Gracias, tía María! ¡Alabín! ¡Alabín! ¡Alabín, bomba! ¡Tía María, tía María! ¡Ra, ra, ra! ¡Espelación! ¡Espelación 4K! ¡Gracias! ¡Oh, hablo inglés! ¡Hoppy Jew! ¡Hey, baby! ¡Ah, bueno! ¡Y yo vivo allá en Nueva York! ¡Por California! ¡En La Habana, mayor! ¡Sí, sí! ¡En La Habana, vivo yo! ¡Barrio de Washington, D.C. ¡Barrio de Washington! ¡Mirale, mirale! ¡¿Qué?! ¿Y quiénes son? El niño de la mochila azul salía antes. Tenía un personaje que era la mochila azul. ¡Ey, es cierto! ¡Sí, ese era el niño de la mochila azul! ¡En la Habana, vivo yo! ¡En la Habana, vivo yo! ¡Y aquí en la Habana, vivo yo! ¡En la Habana, vivo yo! ¡Ya tiene que ver! ¡En la Habana, vivo yo! ¡No! ¡Ey! ¡No! igualito y todo mi lona que te pasa es que yo vi un montón de gente y la mostraba a tío poncho también solo leyendas salvadoreñas no sé que hacemos pero solo leyendas salvadoreñas que no sé ojalá viniera alguien y viera como acabal te dijeran descartada no es que no es mentira los martines que son yo que no la verdad que no yo quisiera oportunidad pero acordándome como me trabo mejor no no se cuesta pero una película en coli no yo quisiera el papel de fuerte lo que sea de amante de enamorada de lo que sea yo de enamorado se me da así enamorado como de princesa de blanca nieve ay que cantar acá y ala la la y ala la del un príncipe y saliendo de una torre allá y cantar y cantar aceler sí claro y hay un señor dijo que sólo la voz esto es el panadero no hablaba era que dice que fuertes y no te da la voz o sólo hacer los mates y te cambian la voz ya me imagino la roca no hablando de cómo hablar no de verdad y como digamos hola cómo estás vaya así así Háganlo enero, háganlo enero 1, 2, 3 Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, qué chido! Este es un doblado, habla vos, mona 1, 2, 3, ya Hola, me siento muy feliz de estar en este lugar No, no, no Así no se sincronizó la edición Sí, no se sincronizó Ahí, ahí, Henry va a ser No, se sincroniza Tienes que escuchar mi papi ¿Tiene qué? Es que nos ha dado más virgos Yo no sé dónde están para allá Algo así, ¿eh? Están haciendo fila todos para entrar Entrando, todos están haciendo fila Es que ahorita van los más importantes Y los que están, no, y los que miran más guapos Los van agarrando para final Y nosotros ya pasamos del alto Nosotros somos un buen espacio, nos vamos a ir No, es que no, ¿cómo andamos? Bueno, ustedes andan bien, porque es brilloso Yo a ella la veo bien, cabal con los tacones Y a mí las patas así Yo no aguanto Me siento igual en el Mi 4K Yo no aguantábamos los tacones todas Es decir, a practicar allá la barra en arena Con tacones Y la carretilla No, no, te queremos, Kili No, gracias, ¿no? Pero bien Vamos a ver, ¿qué más? ¡David Vipal! ¡David Vipal! ¡David Vipal! Parece un nubador que... Sabes que él es el hijo del director ¿Lo mío? Él que estaba mal El chino El pelo con los chichos El pelo con los chichos El pelo con los chichos Como que es cubano Como que... no hombre, se parece a... A ver, a quién se llama, a negro, a negro A negro, a negro, a negro, me parece el... ¿Arnold Church? No El hermano de la... ¿De quién? ¿De qué amor? Ah, no ¿De qué amor? No se me olvidó Él olvidó No, no, un chero, así se parece... Se parece, pero no es Se parece, pero no es No, no, no Está guapo, ah Mira Ese como si... Como si... Chinito Chinito Chime Chime ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El tacón al tacón? Ya chismos Ya no, ya no haya puesto para nosotros ¿Quieren entrevistar al camarón? Ajá Pero también... Venga, 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 venga Gracias, gracias ¡Ahhh! ¿Qué pasó? Entonces necesitan, al menos, seis personas que también quieran entrevistar Una vez y... Yo me apunto ¿Te parece si escogen tres chicas y tres chicos? Sí Hola, Jocelyn Vaya, vaya No, la verdad No, la verdad No, la verdad Don Johnny Recuerde que... Don Johnny, recuerde que yo me trabo en serio Sí, la veo, Jocelyn Me siento muy emocionada Sí, sí Yo me trabo en serio, yo me trabo en serio, yo me trabo Sí Y de hombres... Yo, si acaso me permiten... Chele, chele, chele 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 Y Armando, Armando Yeah Sí, Armando Tienes que brillar el pilloto, me voy a bajar a Chicago Para que no me pongan Sí ¿Qué es eso? Sí No, es de entrevista que te van a hacer ahí No, no Pele, sí ¡Me envía! Cámona, yo ni siquiera visto la película No, es de trailer No, es de trailer No, es de trailer Sí, es ilegal Me dijo ¿Quién más? Melisa Y dice qué Él ven a practicar, vaya allá ve Es de cálculo El cálculo Yo, 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 yo... ¡Vaya, yo, yo voy a hablar! Vean, va a practicar bicho ya ¡Oh Dios! Camarón No Armando Kevin 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 Armando ¿Quién es Armando? Céscobar No 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 Solo los tres Es que el Camarón ya está Vaya sapo Julio 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 Caravante Vean en este ratito el trailer Le van a preguntar La expectativa El que esperan El ambiente Te preocupas por nosotros Te preocupas por nosotros Quiero que ustedes Apunten a ese dato Si nespo te ayuda no tomo un fracaso camarada Eso Pasa todo el sufrimiento Que normalmente Ustedes ya saben Los agarran el coyote Lo difícil que es Lo llevan En un Tenedor Luego Llega a Estados Unidos La recoge la tigua Lo recoge Dale Sin miedo al éxito Sobre 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 para poder disfrutar de todo ese libro que se tiene preparado en toda esa producción y específicamente para todo el salvador. Gracias.